¿Cuáles son los grupos de investigación reconocidos por la Universidad de Salamanca? Tenemos actualmente unos 120 grupos de investigación reconocidos por la Universidad de Salamanca y de ellos, un poco menos de 40 son grupos de investigación de excelencia reconocidos por la Junta de Castilla y León, pese a que no todos están financiados, porque uno de los problemas que ha habido es que la financiación a los grupos de excelencia por las restricciones presupuestarias se ha cortado, lo cual genera ciertos problemas. Y en cuanto al personal investigador de contratos, becarios, etc., yo creo que podríamos cuantificar entre becarios técnicos probablemente en el rango de unos 400 o así. En la Universidad de Salamanca la investigación es multidisciplinar, de hecho, esto se pone en evidencia con la cantidad de grupos de investigación reconocidos que tenemos, que trabajan en diferentes áreas humanidades, hay grupos muy potentes, como ya sabemos, en lengua, literatura, historia, trabajos también sobre didáctica o sobre, como por ejemplo, el grupo del instituto que hay del INICO, que trabaja sobre aspectos de dependencias, etc., que son referentes. En el área de ciencias hay grupos muy potentes en física, en matemáticas, en química, informática y automática, y en el área de ciencias experimentales, en este campus, pues es una referencia al centro de investigación del cáncer, que hacen una investigación además muy traslacional y que se plasma un poco en el tipo de actividades que se generan a partir de su actividad investigadora, por ejemplo, el instituto biomédico que en principio se está gestando con la Consejería de Sanidad, el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, las neurociencias es un área muy emergente y que está muy primado por parte de las actividades ministeriales y autonómicas, y es un centro que se va consolidando a medida que van incorporando investigadores potentes, Ramones y Cajal, y gente que viene porque es un centro de referencia. En cuanto a las investigaciones, en el campo de las investigaciones agrarias, pues tenemos el Ciale, que todavía está formado por un pequeño grupo de investigadores, pero que son investigadores muy potentes en su campo, todos ellos tienen proyectos financiados, muy bien financiados, por entidades nacionales, autonómicas y europeas, ahí estamos colocando la bioincubadora a la luz, digamos, en conexión con el Ciale, la idea es un poco activar un polo agrobiotech, que también conectaría con el campus de excelencia, para desarrollar, para captar empresas que pudieran trabajar con grupos de investigación del Ciale, dinamizar todas las investigaciones y aumentar un poco la transferencia, que es un tema que está muy primado en las políticas regionales y nacionales y europeas. La investigación no es un reducto cerrado y elitista, que está en su torre de marfil y que no tiene que dar cuentas a la sociedad, yo creo que hay que dar cuentas y de hecho se están haciendo cosas muy interesantes, que la sociedad las percibe cuando tiene un beneficio, pero yo creo que antes hay que hacer ver a la sociedad que trabajamos un poco con recursos públicos por el bien común, entonces yo creo que ahí las jornadas de puertas abiertas tienen un papel fundamental para que la gente entre en edificios como este, que es el edificio departamental, donde está el departamento de fisiología y farmacología, bioquímica en esta planta, y microbiología y genética en las otras dos, y donde está el instituto ahora mixto de microbiología y genética, para que vean y hablen con los investigadores y vean un poco qué se está haciendo en diferentes campos, muchos veces relacionado directamente con la medicina, con lo que a largo plazo puede ser, a muy largo plazo probablemente, porque a veces es muy básico, va a tener una repercusión el día de mañana en algunos aspectos que van a mejorar la salud y la calidad de vida de los individuos. Dentro del proyecto de la celebración del octavo centenario, que es un hito para la Universidad de Salamanca y para la Universidad Española, uno de los proyectos seleccionados y muy bien valorados ha sido lo del banco de ADN, que se va a convertir en un centro de recursos biológicos. El banco de ADN está dirigido actualmente por el profesor Alberto Orfao, que ha creado una infraestructura que tiene unos estándares de calidad reconocidos a nivel europeo y a nivel mundial, está generando no solamente un recurso para los investigadores, sino también para el desarrollo de actividades docentes en el campo de la tecnología de los biobancos. Va a tener un edificio propio que está proyectado que sea en este campus y yo creo que va a permitir la contratación de muchos investigadores y la formación de muchos investigadores y además la formación de técnicos, la potenciación de escuelas de doctorado.